Música Esperaré, el templo se acaba, caminaré Buscando tus pizarras, esperaré El templo se acaba, caminaré Buscando tus pizarras, me nombran ruta a esta ciudad Por el día de mi ropa, el destino me lleva a encontrar De que mi suerte espera, la moneda esconde su verdad Buscando tus pizarras, caes en estos sueños sin pensar De alguna manera Pero tu sol no me hace daño Y cada vez amanece despacio Pero tu sol no me hace daño Ya desperto otra vez Y tu sombra parte al despertar Me diste de cierto bondera, las horas no cuentan No hay razones para evitar Pero tu sol no me hace daño Pero tu sol no me hace daño Y cada vez amanece despacio Y cada vez amanece despacio Pero tu sol no me hace daño Ya desperto otra vez Y tu sombra parte al despertar Pero tu sombra parte al despertar Pero tu sol no me hace daño Pero tu sol no me hace daño Y cada vez amanece despacio Pero tu sol no me hace daño Ya desperto otra vez Y tu sombra parte al despertar 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 ¡Gracias!